La Guerra de Balvinas representó un hito fundamental para las Fuerzas Armadas Argentinas en el siglo XX. El gobierno dictatorial de Argentina invadió y tomó control de las islas en un gesto político impulsivo en busca de una mejor posición para una discusión diplomática. A causa de esto, la respuesta bélica de Gran Bretaña y la posterior guerra tomó de sorpresa a las distintas facciones de las Fuerzas Militares Argentinas, que no estaban para nada preparadas para un conflicto armado con uno de los países más poderosos del mundo. A pesar de la corta duración de la guerra y el recuerdo amargo que dejó en el pueblo de este país latinoamericano, el accionar de la Fuerza Aérea Argentina fue motivo de orgullo. Estas tuvieron su bautismo de fuego en un conflicto internacional en el cual cumplieron un magnífico papel. A pesar de las desventajas técnicas y la desorganización de sus generales, las aeronaves y los pilotos argentinos lucharon de igual a igual contra el enemigo, hundiendo varios buques y atemorizando a las tropas británicas. Durante la Guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina se ganó el respeto de Gran Bretaña y de todo el mundo por su desempeño y valentía. Pero, ¿cuáles fueron las destacadas aeronaves argentinas que participaron en el combate? ¿Qué misiones cumplió cada una y cómo se ganaron el respeto enemigo? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre los aviones argentinos que lucharon heroicamente en la Guerra de Malvinas, a pesar de las numerosas adversidades. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Previniendo la explosión de la guerra, la Fuerza Aérea Argentina movilizó decenas de naves a las Islas Malvinas para el combate. Sus aviones eran sumamente inferiores a los británicos y no estaban preparados para ese tipo de enfrentamiento, ya que mayoritariamente eran aeronaves diseñadas para misiones a corta distancia. Estas no estaban en las mejores condiciones, y los pilotos tampoco estaban entrenados para una campaña naval aérea a larga distancia contra una potencia militar. A principio del conflicto, Argentina presentó 200 aviones, entre ellos 9 bombarderos Canberra 26 Dagger 68 A4 Skyhawk, 19 Mirage 3 EA y 45 Bimotores y A58 Pucará. El resto de las naves eran más bien entrenadores, medio de transporte y helicópteros. La mayoría de estas no contaban con equipo de navegación ni con radar, los cuales eran fundamentales para operaciones en el mar. Al mismo tiempo, solo los bombarderos Canberra tenían la capacidad de volar a las Malvinas y volver sin repostar, lo que los hacía más vulnerables a ser interceptados por los Sea Harrier, la gran aeronave británica del enfrentamiento. Estos supersónicos hicieron valer su indudable superioridad sobre los aviones supersónicos argentinos Mirage y Dagger. Este fue bautizado por las tropas argentinas como La Muerte Negra, debido a que durante toda la contienda disparó 26 misiles guiados por infrarrojos Sidewinder con 18 victorias y ninguna derrota en combate aéreo. Viendo la superioridad aérea de los británicos, los generales argentinos buscaron evitar los combates aéreos y se especializaron en ataques contra buques enemigos. Sin embargo, la Fuerza Aérea Argentina no sabía colocar de forma efectiva los fusibles de bombas para las misiones contra barcos, por lo que un 60% de las bombas que lograron alcanzar sus objetivos no explotaron, impidiendo que los daños a la Royal Navy sean aún mayores de lo que fueron. Las naves que realizaban las misiones de ataque más relevantes fueron principalmente las Canberra, Dagger y A-4 Skyhawk, mientras que los Pucará cumplieron tareas de reconocimiento y de apoyo aéreo en combate a tierra con importante éxito. Por otro lado, los Mirage 3EA carecían de sistema de reabastecimiento en vuelo, por lo que solo podían volar durante poco tiempo y a mucha altura. Estos llevaron a cabo más que nada actividades de cobertura y distracción. Entre estas naves, los A-4 Skyhawk se encontraban especialmente en malas condiciones, dado que estaban en pleno proceso de reemplazo por los nuevos Super Etendard franceses. Estas tecnológicas naves no pudieron tener tanta incidencia en el conflicto ya que solo 5 unidades y 5 misiles Exocet habían sido entregados por Francia hasta ese momento. De cualquier manera, 4 de estos casas combatieron en diversas batallas e incluso uno fue el responsable del hundimiento del HMS Sheffield con los misiles disponibles. Si estás interesado en conocer más sobre los Super Etendard y su participación en Malvinas, no dudes en visitar nuestro video al respecto. Este hecho puntual lleva a preguntarse qué hubiese pasado si Argentina hubiera contado con toda una flota de naves tecnológicas como estas. ¿Tal vez el desenlace de la guerra podría haber sido diferente? De cualquier manera, el 1 de mayo de 1982, la Fuerza Aérea Argentina tuvo su bautismo de fuego en un conflicto internacional. Ese día las naves cumplieron 58 misiones y su excelente desempeño llevó a que la artillería antiaérea de la base militar Malvinas logre derribar cuatro Sea Harriers y averiar otros dos, mientras los casas ingleses los perseguían. Más allá del buen rendimiento de los pilotos argentinos, las fallas propias de las naves y de la falta de mantenimiento dificultaron mucho cada misión. Otro problema que tuvo la Fuerza Aérea Argentina fue la falta de pistas de aterrizaje con capacidad para aviones de combate en las islas. Al tener pocas opciones y muchos aviones, se decidió tácticamente aprovechar la capacidad de los Pucará para aterrizar en terrenos no preparados y se les otorgó un campo cerca de la pista principal. Por su lado, los británicos aprovecharon su superioridad aérea para atacar estos aeródromos con la finalidad de destruir las escurridizas naves argentinas en tierra. Varias ofensivas de Sea Harrier y de los bombarderos Vulcan causaron la destrucción de al menos 21 aviones enemigos. La respuesta no se hizo esperar. Argentina realizó una serie de ataques aéreos a mar durante mayo que generaron enormes daños en la flota británica y hundieron diversos barcos, entre estos el HMS Sheffield, la fragata Ardent, el destructor HMS Coventry y el MB Atlantic Convair. En total, las aeronaves argentinas lograron hundir siete buques enemigos y dañar otros 20. Esta increíble hazaña tomó por sorpresa a los ingleses, que no esperaban contar con bajas tan relevantes contra una flota aérea tan inferior. Los pilotos argentinos volaron con maestría, manteniéndose en muy bajas altitudes de forma de evitar ser detectados por los radares enemigos y poder realizar los ataques. Sin embargo, las heroicas misiones de la Fuerza Aérea Argentina tuvieron un alto costo, ya que 47 naves fueron derribadas en el aire y 55 tripulantes perdieron la vida. Durante toda la guerra, estas realizaron 445 salidas de combate efectivas, pese a la fuerte superioridad enemiga y de los propios desperfectos técnicos y de organización. La rendición argentina se entregó el 14 de junio de 1982 y los británicos recuperaron el control de las islas. A pesar de la derrota, la valentía y el desempeño de los pilotos argentinos, ha pasado a la historia, ganándose los elogios incluso de sus enemigos ingleses, quienes expresaron su admiración en más de una ocasión. Luego de contarte todo sobre las aeronaves argentinas que combatieron en Malvinas, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que los hundimientos de los buques británicos se debieron a un exceso de confianza de Gran Bretaña o al brillante desempeño de los pilotos argentinos? ¿Consideras que, de contar con una flota más moderna y funcional, Argentina habría podido ganar la guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.